Un grupo de 50 artistas urbanos que trabajan los fines de semana en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México recibieron despensas, luego de que sus ingresos cayeron hasta un 100% por la contingencia sanitaria de COVID-19. Berenice Alaniz, vocera de la Organización de Artistas Urbanos y Botargas de la Ciudad de México, informó que la Asociación Legítima Cívica y Comercial, liderada por Alejandra Barrios, donó más de 50 despensas a los artistas urbanos y débiles visuales, que desde que se decretó la contingencia no cuentan con sustento económico. Indicó que las despensas provienen de fideicomisos a los que aporta cada uno de los integrantes de la agrupación civil y que cada paquete contiene 14 productos de la canasta básica, lo que será de utilidad para una semana. De acuerdo con la vocera de los artistas urbanos, la falta de ingresos ha orillado a algunos de ellos a vender sus objetos de valor para poder sobrevivir. Por ello pidió al gobierno capitalino contemplarlos dentro de los programas de apoyo.